Hoy vamos a someter al tercer grado al asesor histórico de la serie El CIS. Él es Sergio Bravo, le tenemos aquí ya con nosotros. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Feliz año. Feliz año. Bueno, tercer grado, así para comenzar. Vamos a hacerte preguntas. Te voy a plantear muchas preguntas que gente de redes sociales ha hecho sabiendo que tenía la oportunidad de entrevistar al asesor de esta serie que tanto está dando que hablar. Hay gente que quiere saber cosas muy concretas, cosas más generales de primera mano. Intentaremos no dejar ninguna pregunta sin respuesta. Y bueno, en la descripción tenéis el orden de las cuestiones que vamos a tratar con Sergio para que podáis ir a la que queráis directamente. Empiezo presentándote. Tú eres historiador por la Complutense, máster en Historia de la Monarquía Hispánica y actualmente doctorando en la figura de la emperatriz Isabel, la esposa del emperador Carlos V. ¿Con qué tal tu tesis se llama? Las gobernaciones de la emperatriz Isabel, poder, gobierno y negociación en la articulación política de la monarquía. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte así o de pronto es ¿qué hace un modernista como tú en un proyecto como la serie del CIF tan medieval? Bueno, la verdad es que es una cosa curiosa. Yo entiendo que pueda llamar la atención. Pero bueno, en principio dijéramos que ellos lo que necesitaban era la figura de una persona que trabaje el antiguo régimen desde un punto de vista de larga duración. De manera que lo que se quería evitar, yo creo que además con una buena lógica, es el hecho de buscar esta figura del experto, que a veces es un poco complicado. Yo creo que nos pasa a todos. Yo creo que no sería capaz de asesorar una serie sobre Carlos V o sobre la emperatriz, porque a lo mejor estamos muy obcecados quizás en nuestros propios temas. Entonces, como se trataba realmente de buscar historicidad, pues el perfil que buscaban era el de alguien joven. Y he de decir que nosotros, tanto en el proyecto de investigación en Novincis, como en el grupo de investigación de la UCM en Hermesp, que podéis acceder a las dos páginas web, en realidad tenemos en nuestra naturaleza ese estudio de las realidades antiguo regimentales, de las estructuras especialmente de poder en torno a la nobleza, pero desde una perspectiva que es de larga duración desde el principio y pensando que en ese origen de las transformaciones políticas que tienen lugar en los inicios de la plena Edad Media, se van a mantener esas realidades políticas hasta las grandes revoluciones liberales ya a inicios del XIX. Y básicamente es lo que hace que haya hecho esta pequeña incursión, por así decirlo, bajando de los reyes católicos, que parece que no es territorio nuestro, pero bueno, al fin y al cabo lo importante es el antiguo régimen, más allá que las ideas de medievalidad y modernidad, que yo creo que están muy caducas. ¿Cómo es el día en que a uno le llaman para asesorar una serie? Pues muy raro, la verdad, es inesperado, pero bueno, yo me lo tomé con mucho ímpetu, la verdad, y dije que sí, hubo una reunión previa para conocernos, yo creo que funcionamos bien y bueno, ahí está el resultado. ¿Cómo es el trabajo de un asesor histórico? Hombre, es complicado, pero la verdad es que a mí me parece que ha sido muy gratificante, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos, sobre todo los que nos dedicamos a la universidad, y yo creo que quizás nuestros compañeros del instituto sean, profesores del instituto sean un poco más afortunados aquí, es que a veces estamos mucho en la cueva, que digo yo de broma, retroalimentándonos en un mundo que es solo de historiadores, esto en la facultad se ve mucho además, y muchas veces las conversaciones que tenemos, por ejemplo desde el punto de vista de los conceptos que usamos, pues claro, nosotros tenemos nuestra propia jerga científica, aunque haya gente que a veces esto lo obviene, y para mí lo gratificante ha sido el trabajar con gente muy profesional, de otro ámbito, completamente distinto al nuestro, y que tiene mucho interés en la historia, y yo creo que esa es la gran labor de divulgación, y así era el día a día, era explicar, explicar todas las dudas que pudieran tener. ¿Has asesorado en guión, vestuario, escenografía, en todo en general? No, fundamentalmente es una asesoría de guión, en cuanto a la búsqueda de la historicidad dentro de la ficción, porque hay que tener en cuenta que la serie no es un documental, no pretende serlo, tampoco pretende emular, dijéramos, otro tipo de series históricas que pudieran ser más de alta divulgación, vamos a decirlo así. La serie pretende ser, es una ficción, por tanto es un producto de entretenimiento, pero que sí que tenía la necesidad, lógicamente, de ser todo lo veraz posible, pero sin, lógicamente, tener el rigor de un documental. Claro, eso es una crítica que se ha hecho mucho, de, bueno, criticáis, ahora vamos a las críticas, pero criticáis la serie del Cid, pero no criticáis los documentales del Canal de Historia o del Discovery, ¿no? Claro, es que yo creo que lo que es fundamental es entender esto, ¿no? A mí es una cosa que quiero que quede lo más clara posible hoy para todos los que nos vean, que es que es importante concebir cuál es la propia naturaleza de la serie, es decir, qué es lo que la serie plantea, qué es lo que la serie busca, que yo creo que lo consigue, lo consigue muy bien, y qué es lo que no busca. Entonces no busca ser un documental, ni mucho menos, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Claro, es verdad que en este sentido, ya digo, es relativamente fácil, porque es cierto que es un periodo de la historia donde nosotros mismos tenemos muchas dudas, ¿no? Y es en ese espacio un poco menos concreto donde la serie puede crear ficción, y ahí es donde se permiten todas las licencias. ¿Cómo era, vamos a decir, el día a día? O sea, ¿te mandaban el guión o tú te reunías con los guionistas para irlo construyendo? Sí, las dos cosas. Los leía cien mil veces, la verdad, en todas sus versiones, no sabéis la cantidad de cambios que tiene un mismo guión. Y luego también había, sí, sí, también había reuniones de más discusión, etcétera, para solventar dudas. No, la verdad es que es un trabajo muy, muy duro el que hacen, ¿eh? Y verdaderamente son muchísimas horas lo que trabajan una cantidad de personas increíble detrás, equipos con muchísima documentación. Pues a mí también me entristece mucho la gente, yo creo que muchas veces como consumidores, ahora en el capitalismo tardario, ¿no? Que dirían los contemporáneistas, somos muy, como consumidores, tenemos muy poco tacto, ¿no? Porque realmente no somos conscientes de que detrás de este tipo de superproducciones estamos hablando del trabajo de muchísimas personas y que es un trabajo profesional, que duda cabe. ¿Cómo te documentas sobre el CID, sobre su contexto histórico y qué fuentes, sobre todo, qué fuentes primarias y secundarias utilizas para ese trabajo? Sí, bueno, la verdad es que, en realidad, hay que decir que yo cuando me sumé al proyecto, dijéramos que ellos ya habían concebido lo que es la historia, ya sabían, dijéramos, la primera estructuración de la narración, de qué es lo que querían contar, cómo lo querían contar. Y, por tanto, lo que necesitaban era una persona que les reconstruyera contextos, que al final es lo que realmente hacemos los historiadores, ¿no? Porque esa es la diferencia, ¿no? Además, en el mundo en el que vivimos actualmente, donde ya no tenemos, dijéramos, ya no guardamos la llave de la biblioteca, ahora todo el mundo puede acceder a información en Internet y a información de calidad también. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros aportamos? Que esto es una reflexión muy importante para los historiadores, pues la reproducción, la contextualización realmente, esa reproducción de contextos, porque, claro, yo puedo teclear en Internet Fuero de León, accedo al Fuero de León, me lo leo, pero si yo no tengo en lo que denominaríamos el pensamiento histórico, si no pienso históricamente, si no consigo el contexto de producción de ese texto, pues voy a, o no lo voy a entender directamente, o voy a incurrir en errores. Entonces, ahí es realmente donde entraba yo. Por lo tanto, dijéramos que ya existía un trabajo previo por parte del equipo de León para documentarse y se habían documentado fundamentalmente leyendo las grandes crónicas del periodo y la producción de literatura que diríamos con el calco anglosafones, la historiografía, que llamamos nosotros, que es muy abundante sobre el personaje. Luego hay que decir también, no se nos olvide, que la historia de la serie cubre un periodo verdaderamente breve, ahora mismo, ¿no? En realidad, la primera temporada son solo dos años de una vida del Cid, del 63 al 65. Una persona me preguntaba, ya entrando en esta materia, ¿qué recomiendas leer antes de ver la serie? ¿Qué pregunta más compleja? Pues de todo, yo siempre recomiendo leer de todo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que siempre hay una serie de obras que son de referencia sobre el periodo. Yo creo que hay que, me preguntabas tú también un día, ¿no? Yo creo que sí que hay que leer a Menéndez Pidal, pase lo que pase, que no se ha reeditado lamentablemente su España del Cid, quizás porque el título no encaje del todo, ¿no? Con los tiempos actuales. Pero yo creo que ese tipo de obras que llamamos a veces clásicas, yo creo que está muy bien que hagamos relecturas realmente de este tipo de obras que siguen aportando visiones de conjunto muy importantes, ¿no? Y luego, efectivamente, la obra que veo que tienes detrás, el Cid en Desperta Cerro, de Porrinas, creo que es una obra, actualmente yo creo que es lo más, estamos haciendo mucha publicidad, pero es verdaderamente un libro buscando actualidad historiográfica es que es lo mejor que hay, ¿no? Además, es una lectura, a mí me parece que para mí fue muy grata y al margen de esto, casi como si fuera clase de métodos, yo diría que es un buen libro para aprender a hacer historia, ¿no? De presentación del discurso histórico. Bueno, preguntarle también por el peso que tiene la película del 61, la que protagoniza Sharon Heston, como era... Bueno, es verdad que el tiempo de la serie es anterior al de la película, pero bueno, ¿qué peso tenía la película a la hora de afrontar la serie, de construir el guión? Claro, mucho, como os podéis comprender mucho. Es imposible huir. Esto es una cosa también interesante porque a mí me recuerda mucho a lo que nos pasa a veces a los historiadores con lo que yo llamo muchas veces la mochila, la pesada carga de la mochila y de la historiografía, ¿no? Que tú empiezas a trabajar un tema y partes con que tienes eso que a veces no siempre es de ayuda, ¿no? Yo creo que en este caso pasaba lo mismo, ¿no? Es decir, empezar a contar una historia después de una película enorme, que además es que en el imaginario colectivo de los españoles tiene muchísimo peso esta película, ¿no? Porque, bueno, se robó en España, ¿no? Todavía vas a muchos sitios y te estancó la... ¡Ay, aquí se grabó el Cid, ¿no? En Navalcarnero, en Chinchón. Todavía conoces a gente, ¿no? Que te dice No, y es que Fulanito fue... Aparecía de extra en el Cid de Charlton Stone, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro, claro, es que lógicamente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que con la parte ya de esto son... Buscan cosas distintas, yo creo, realmente, ¿no? Hombre, el Cid de la película de alguna manera sí que tiene ese Cid heroico y muy poca... Realmente muy poco histórico en muchos aspectos, ¿no? Pero, claro, es un peliculón. Es un peliculón, y eso está ahí y pesa, lógicamente, pesa. ¿Has entrado mucho por Twitter? Sí. ¿Has leído también las críticas en prensa? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Cómo has vivido toda esa... Bueno, vas a decir, la recepción que ha tenido la serie tanto en lo bueno como en lo malo? Hombre, yo la verdad es que me quedo, me quedo, lógicamente, con lo bueno, ¿no? Pero tampoco me parece que sea malo, ¿no? Yo creo que tenemos mucha tradición realmente en España sobre comentar absolutamente todo, lo cual en realidad es una cosa bastante positiva, ¿no? Hombre, lo que sí que es verdad, ciertamente, es que a veces lo que yo me pregunto, pero no solamente con esta serie, sino con prácticamente cualquier cosa, es que verter, por así decirlo, estructurar 150 palabras de críticas dilapidarias contra algo, pues realmente no sé hasta qué punto a eso se le puede llamar una crítica, ¿no? porque al final es el trabajo más fácil, ¿no? Sobre todo cuando uno se centra en lo que no hay en vez de lo que tiene, lo que sea, sea esta serie o cualquier otra cosa, ¿no? No obstante, ya digo, yo me quedo con lo bueno, especialmente con las reseñas que sobre la parte de la historicidad se han hecho, que yo creo que han sido muy buenas, y a mí desde luego no me compete lo que es la parte de la serie ya como serie, eso yo entiendo que para gustos hay colores, todavía no tenemos datos oficiales, veremos, yo creo que la recepción ha sido buena, porque a mí la serie me parece que es buena, que entretiene y que es lo que realmente busca y cuál es su objetivo. Bueno, vamos ya con las preguntas que algunas personas han hecho por redes sociales, vamos a empezar por las más generales y terminamos con las más concretas, que si la espada, que si la, en fin, esas cosas. Bueno, empecemos, algunas son literales, esta primera es literal, así que te la leo, tal como la ha escrito la persona, dice, me gustaría preguntar cómo se afronta un reto tan grande con un personaje en el que la historia real está tan mezclada con la leyenda, cómo se decide qué pasajes incluir o no y qué prima a la hora de escribir una serie de aventuras históricas. Bueno, lo primero que quiero responder a eso es que, claro, yo no, el rellón, dijéramos, yo no lo he escrito, es decir, que a la parte de la narración pues le competía lógicamente al equipo de León que es quien construyó la serie. Es verdad que yo siempre se lo dije además desde el primer momento, compartía la reflexión de esta persona, de que esto era una empresa magna desde todos los puntos de vista, porque efectivamente Aziz es un personaje que tiene quizás demasiadas de las aristas. Esto es muy complicado. ¿Y sobre qué contar y qué no contar? Pues hombre, yo creo que hay dos elementos clave. Por una parte está el que hay que tener una tendencia simplificadora porque la historia es demasiado compleja para llevarla a una serie. Esto le ha pasado a todas las series. Todas las series históricas terminan por unir personajes, simplificar tramas, porque realmente estás hablando de que finalmente vas a ver un capítulo de aproximadamente una hora, hora y media. No hablemos ya si esto es una película. Tienes que condensar mucho la información que le quieres transmitir a la gente. Esto no es una clase, claro, no es una clase de historia donde de alguna manera no prima el pensamiento histórico, por así decirlo. Y por tanto, realmente la idea es esa. Y después, pues lógicamente está el entretener. Es decir, el buscar aquellos elementos que se consideran desde el punto de vista del guión y de la producción de la serie, pues que son más visuales, que van a entretener más, que son tramas más, que se destacan más. Y ese es el trabajo que realizan los guionistas realmente. Otra pregunta literal. Me gustaría saber qué dejaron fuera por conveniencia del guión y si tuviste algún papel creativo además de ser el documentalista. No, yo papel creativo no tuve, la verdad. Hubiera estado bien meterme a guionista, pero de momento no. Después, tampoco fui el documentalista. Había un equipo de documentalistas, por cierto, bastante buenos. Y luego, no, que yo considere realmente, entiendo que preguntan por si es políticamente correcto. Pensemos que sí. No, la verdad es que en principio no. Es decir, la mentalidad es muy abierta, pero luego ellos siguiendo sus criterios profesionales consideran que hay cosas que funcionan mejor y cosas que funcionan peor. Pero no se trata de esto que llamaríamos en la edad moderna auto-censura, sino de bueno, simplemente de considerar que hay que es un criterio profesional, que hay cosas que el público va a recibir mejor y cosas que el público va a recibir peor que tienen que ver con la historia en el sentido de que nosotros también tenemos que ser conscientes como colectivo profesional que hay periodos y elementos, puntos de la historia que son muy complejos de transmitir. Esto ya ocurre incluso entre historiadores, las grandes conceptualizaciones, pues obviamente la serie no va a entrar en el debate sobre la feudalidad o no de los reinos cristianos occidentales de la península. Otra pregunta literal. Me gustaría saber qué tipo de preguntas tenía el equipo para ti y si te relacionaste solamente con los guionistas o con la dirección o con todos los jefes de equipo en general. Sí, yo estuve en contacto con todo el mundo y digamos con todos los jefes de equipo, con toda la gente que lo necesitaba y en eso se basaba la colaboración y eran preguntas pues de todo tipo lo que yo denominaría pues eso preguntas de comprensión para entender contextos, ideas, explicar oye, pues oye, ¿por qué pasa esta cosa? ¿Por qué se atacan los hermanos, por ejemplo? ¿Y por qué la guerra se resuelve de esta manera? Etcétera. Cosas que uno a veces encuentra en los libros sobre la historia pues se dan prácticamente por hecho y luego resulta que, claro, esas cosas hay que contextualizarlas, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué saber por ejemplo en los tiempos de la guerra, ¿no? En la era media. A la hora del casting de los actores también te pidieron un asesoramiento. No, no, no. El casting no se ha hecho por criterios históricos como es lógico y normal. Es un casting. Se ha hecho por criterios de producción. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has encontrado asesorando esta serie? Pues seguramente la complejidad de la época. Yo creo que es una época muy compleja desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque dijéramos que es un periodo donde desgraciadamente no tenemos tantas certezas como desde luego nos gustaría. Esto es verdad que es un arma de doble filo, ¿no? Y por eso lo elegiría como lo más difícil porque es verdad que para ellos les permitía una flexibilidad muy interesante a la hora de crear la historia. Pero, claro, desde el punto de vista de la asesoría histórica esto a veces era complicado, ¿no? Porque en un mundo ahora que busca muchas certezas y a veces los historiadores no podemos dar respuestas contundentes a ciertas cosas porque realmente muchas veces nosotros lo que tenemos son opiniones muy bien fundadas pero que no dejan de ser interpretaciones sobre la época o sobre algunos acontecimientos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de una etapa donde recordemos que nos gustaría recordar esta serie de cosas que por no tener no tenemos ni en el testamento de Fernando I. Es decir, que realmente hasta ese punto de inseguridad documental podemos decir así que nos movemos, ¿no? Claro, mira, este es un buen ejemplo. Aunque luego quiero ir al tema de la sucesión de Fernando I, pero, por ejemplo, como sabemos, ¿no? Que a su muerte dividió su reino fundamentalmente como lo había hecho su padre entre Alfonso y Sancho. Así lo refieren las crónicas, así fueron los hechos porque lo que es una evidencia es que efectivamente el enfrentamiento se produjo. Pero dijéramos que toda la información relativa a cómo y sobre todo por qué realmente se produjo esa división que es un proceso histórico fascinante realmente, ¿no? pues es trabajo de historiadores. Es decir, ha sido en muchos aspectos en interpretación nuestra, análisis, que no quiero decir con esto que sea incorrecto, pero es decir que no tenemos un documento donde Fernando I expusiera sus motivos para realizar la partición de su patrimonio, lo cual conllevó tras la muerte de la reina Sancha, como es bien sabido, al enfrentamiento fratricida. Otra pregunta literal, ¿cómo de difícil es adaptar la mentalidad medieval para que se atractiva al público contemporáneo? Pues mucho. Es muy difícil. Yo diría en general que no solamente es algo que afecte al medievo. Yo diría que toda aquella serie histórica que reproduce un mundo anterior al último tercio del siglo XIX tienes un proceso de mentalización de la gente muy arduo, ¿no? que es una tarea para los historiadores muy importante que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que es el gran fallo que cometemos muchas veces, ¿no? Que es que no somos conscientes de que esta máxima que nosotros solemos tener muy presente y que estamos hablando de mundos que no son los nuestros, pues esto no lo sabe todo el mundo. ¿Es complicado combinar el rigor histórico con la ficción en una serie o película histórica? En mi opinión, no. Pero bueno, seguramente aquí habría mucha gente que no estaría de acuerdo. Es que yo también me pregunto muchas veces qué entendemos por rigor histórico. Porque una cosa es el rigor histórico y otra es nuestro rigor histórico, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos a veces los historiadores con este tipo de productos culturales históricos, ya sean novelas, series o películas, es que partimos con muchísimas preconcepciones, ¿no? Porque claro, al final es como nosotros hemos estudiado, entonces yo tengo mi propio rigor histórico sobre lo que es el CIS y entonces voy con esa mentalidad a ver ese producto, a leer esa novela, a ver esa película, a ver esta serie y la consumo así. Es decir, la consumo con esa idea preconcebida y entonces ya no me gusta. No me gusta porque dijéramos que no encuentro lo que yo quisiera encontrar. Pues depende de lo que entendamos por rigor histórico, hay una cosa que está clara, es el tema de los gazapos. Si salen comiéndose un tomate es un error, esto es una obviedad, pero luego después hay otra serie de cosas que es que son materia de discusión entre historiadores, con lo cual a partir de ahí decir es que esto no tiene rigor, hombre, pues también hay que tener un poco, dijéramos, a ver dónde ponemos las líneas sobre qué es el rigor. Claro, antes te preguntaba por el tema de la serie, perdón, de la película del 61, hemos dicho que ha tenido influencia, ¿han tenido también influencia series como Juego de Tronos y Vikingos? Porque hay parte de la crítica que ha comparado esta primera temporada del CIS con estas dos series. Lógicamente, porque yo creo que han sido dos fenómenos muy importantes dentro de la televisión y claro que influye, pero no directamente, es decir, no se trata de emular, a mí me parece que eso es una crítica un poco vana, decir, bueno, esto es la versión cutre española de Juego de Tronos, ¿no? Pues, qué locuencia intelectual, ¿no? Si toda tu crítica se basa en eso, pues dices, oye, pues también no, también se pueden hacer críticas de las críticas, creo yo. Bueno, yo creo que influye, pero porque es que ahora mismo la gente demanda ese tipo de series, ¿sabes? Es que yo creo que se nos olvida, ¿no? Pero el Juego de Tronos ha sido un fenómeno mundial que estudiaremos los historiadores, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Vikingos a lo mejor a una escala un poco más pequeña no ha tenido esa repercusión, pero también es una serie muy vista, ¿no? En el sentido de lo que supone que haya mucha acción, personajes fuertes y sobre todo lo de la disgregación de las tramas, ¿no? Es decir, que los principales no sean tan principales. Pero esto es una cosa que está influyendo, pero no es que influya al CIF, es que influye prácticamente a todo. Claro, luego pensaba, yo Juego de Tronos y Vikingos son series que no he visto, pero entendiendo un poco de qué van las tramas, claro, luego en la carrera estudias pues casi cualquier sucesión y diréis que esto es un Juego de Tronos o en la política actual, cuando salían diciendo que Juego de Tronos no se puede aplicar a la política actual y bueno, entiendo que la segunda temporada vamos a ver la relación que van a tener los cinco hijos de Fernando I, por lo tanto, que no es un Juego de Tronos, eso es lo que preguntaría. Una pregunta concreta es ¿cómo te informaste para el tema de la vestimenta? No, yo es que a la vestimenta no asesoré porque el equipo de vestuario ya tenían ellos sus propios documentalistas y su propia asesoría y por lo tanto, yo ahí no entré. Estuve en contacto con ellas que fueron dos chicas, dos señoras y lo que sí que puedo decir es que sí que estaban documentadas, o sea, hay que decir que esto no se hace al tuntún y que es un trabajo muy serio porque la gente está muy especializada, es decir, hay que tener en cuenta que la especialización que hemos visto nosotros también como disciplina y profesionalmente la comparten otras profesiones, es decir, que cada vez la gente está más especializada en cosas más concretas, esto, dijéramos que pasa en todos los ámbitos laborales, también pasa en la productora, en la producción de series y por tanto, es así como lo hicieron. Una pregunta también concreta es que si has tenido algún contacto con Pérez Reverte. Pues la verdad es que no, me gustaría muchísimo, pero no, no he tenido ningún contacto con Pérez Reverte. No sé si has leído la novela Sidi, de ser así, ¿te ha influido? ¿Se ha influido? No la he leído, no la he leído. No, yo creo, me atrevería a decir que no porque salió después de que ya estuviéramos trabajando en todo esto. Desde luego, yo no la he leído y no sé si alguien la leí, de los que estábamos ahí trabajando. Yo le quería preguntar si a colación de la serie has tenido algún contacto con David Borrinas. No, la verdad es que no, tampoco me gustaría, la verdad, ponerme en contacto con él. He tenido, bueno, el contacto que solemos tener los historiadores, que es leyéndonos, pero no, la verdad es que no, no le conozco y no le conocía tampoco hasta este CID y la verdad que me encantaría, me encantaría que nos pudiéramos conocer. ¿Has leído su entrevista en el Confidencial? Sí. ¿Qué te ha parecido? Muy buena, lógicamente me parece muy bien. comparto, comparto sus puntos de vista, ¿no? Sí, sí, yo creo que a esa entrevista habría que darle más difusión, ¿no? Sí. Y también Borrinas tiene varias presentaciones del libro en YouTube, así que, mira, lo que me gusta de esa entrevista es algo que he aprendido en una carrera y es eso, es el ser constructivo, Es verdad que, bueno, hay gente muy, el orgullo que tenemos todos, pero yo he visto mucha generosidad y mucha constructividad por parte de los profesores, de las conferencias, que ves para hacer trabajos, para prepararte apuntes, exámenes y no sé, yo creo que Borrinas decías que el libro es metodología pura, bueno, pues la entrevista creo que también es modelo de cómo contestar, ¿no? Porque hay cosas que dice que le chirrían y las justifica y cosas que le gustan y también las justifica, Entonces yo creo que esa entrevista también es, la dejaré en comentarios para, en la descripción. Ahí es donde realmente yo creo que vemos el valor que tenemos la gente que hacemos humanidades. Yo, la gente que va a seguir a tu canal, que son todos compañeros nuestros o gente que le gusta la historia, este es el valor que nosotros tenemos es este tipo de cuestiones, es la capacidad de construir discursos homogéneos, pero efectivamente constructivos para la redundancia, es decir, tener esa capacidad de transmitir ideas con la base de un pensamiento que es humanista, humanístico, perdón, humanista, que es el de la mejora del conocimiento común. Bueno, pues vamos ya con las preguntas puntillosas. La ballesta de estribo, generalizada a mediados del siglo XII, el cid es del siglo anterior, la justa, que es algo posterior, los estandartes, el león púrpura sobre fondo de plata, es del nieto de Alfonso VI, la espada del cid, que se parece a la joyosa de Carlos Magno. Y antes de ir de comentar esto, yo te voy a preguntar si estas cosas se hicieron adrede porque la espada apareció en el primer tráiler, se hace un adrede precisamente para eso, para suscitar en la gente, bueno, pues crítica y por lo tanto interés, ¿no?, hacia la serie que todavía no ha salido, porque hay muchos comentarios en redes sociales, vídeos y tal, que se basan en el propio tráiler de la serie. No, la verdad es que no, no es algo que esté hecho adrede de ninguna de las maneras, es decir, ni está hecho adrede para suscitar esa polémica, ni tampoco son, por así decirlo, errores de bulto, ¿no?, que es lo que la gente, de alguna manera, mucha gente quiso ver y quiso entender, ¿no? Yo lo que quiero decir es que la mayor parte de esto tiene una explicación, pero la gente tampoco está muy interesada, desgraciadamente, ¿no?, en preguntarse, oye, ¿qué les ha llevado a que esto sea así? Y eso sí que es algo que me gustaría también dejarlo claro, que todo eso lleva detrás un proceso de discusión para la producción de la serie donde esos elementos se han discutido, de manera que no es que se trate de, no son descuidos, ¿no? Es decir, es que no es esta cosa de lo han puesto porque no lo saben, entonces yo lo sé, ya les tengo pillados, ya les he hecho la crítica. No, quizás las cosas, o sea, las cosas no suelen ser así, de manera que prácticamente todas las cosas que te he oído que me dices pues tienen una explicación que luego, oye, nos puede convencer más o menos como historiadores, como espectadores o como consumidores, pero que dijéramos que ha habido un proceso de pensamiento de eso antes, lógicamente que sí que lo ha habido. Bueno, pues como esto es algo que interesa a tanta gente, la curiosidad hace el morbo por lo... Vamos a empezar si te parece por los estandartes. En la batalla buscad el estandarte y agrupaos en torno a él. Este sería un buen ejemplo, me alegra que me lo preguntes, pues qué es lo que ocurre. Lógicamente que sabíamos que son posteriores, bastante posteriores, de hecho, pero ¿qué ocurre? Que se necesitan elementos visuales que ayuden a los espectadores a entender que en una confrontación militar de las características de las que salen en la serie cuáles son los bandos que se están enfrentando. Y la manera más fácil, más visual que tenemos es esa. ¿Por qué? Pues porque precisamente el éxito de esos estandartes que van a aparecer en época posterior es que hasta hoy día los seguimos utilizando como emblemas de los territorios. Porque siguen siendo los emblemas de Castilla y de León, por ejemplo. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. es que ese es su enorme valor. Es decir, que lo único que se hace es utilizar algo que seguimos utilizando históricamente hoy. Porque la gente necesita esto, ¿no? No hay nada más. O sea, no hay maldad, no hay error. Se sabe y se decide tomar una decisión consciente, tomar una referencia posterior, pero que se entiende que es en pro de la propia serie. Claro, el tema de las banderas hoy, los símbolos, en fin, es materia de estudio en todas las épocas. En aquel entonces, siglo XI, los diferentes reinos tenían ya sus propios símbolos. ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna fuente que hable de los símbolos de los reinos? En principio, no como territorios, pero lo que sí que sabemos es que existen estandartes, porque el Cid, de hecho, fue portastandartes del rey. Se cree, creemos, yo entiendo que se trata de estandartes reales, es decir, de la propia persona del monarca, que todavía no se han definido, esos emblemas no están vinculados directamente con los territorios, porque en realidad pasa un poco como con la idea de frontera, es que es una época todavía donde hay ciertas cosas que son bastante maleables. Pensemos, por ejemplo, que esta época Castilla tiene dos grandes conflictos fronterizos que aún no ha resuelto, la pugna por la tierra de campos con León, que ocuparía toda la zona intermedia de Valladolid-Palencia actuales, pero también el gran conflicto por Nájera, es decir, por definir dónde está la frontera entre la actual Rioja y Navarra. Pues pasa exactamente igual con los estandartes, todavía no se ha llegado a ese proceso de definición, pero sí sabemos que existían. No nos queda, o desde luego a mí no me consta, que existan referencias concretas o nos hayan llegado ninguno de estos estandartes y por eso se toma la licencia. Bueno, La Justa creo que es interesante, que además es una de las escenas también más famosas de la película del 61. Sí, pero ¿cuál es la crítica? Pues que era posterior a la época del Cid. Bueno, quizás era posterior en su, en la manera en la que se ha presentado visualmente, pero no el hecho de que hubiera enfrentamientos entre dos caballeros a caballo. Vamos ya con la espada. Dicen que era la Tizona, pero no era la Tizona, que la Tizona no existía, que se parece a la espada de Carlos Magno. Bueno, entiendo que la respuesta es la misma que para las jueves anteriores. Sí, sí, la verdad que a mí son las también que me dejó muy sorprendido yo creo que a todos los que estuvimos trabajando en la serie surge la primera gran polémica sobre la espada y dices, bueno, pero pues ¿por qué no? Por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque esa espada en la serie ni es la Tizona ni es la joyosa. O sea, las hadas mitológicas del Cid todavía no han salido. Por tanto, primera cosa que no tiene sentido de la crítica, segundo elemento, ¿qué es la espada en la serie? La espada en la serie es una espada que recibe el Cid de su padre de manera que se convierte en un símbolo, tiene mucha simbología dentro de la narración de la serie y efectivamente es una espada que en su tipología, en su morfología como espada es una espada anterior, pero vamos a ver, digo yo y me remito nuevamente también a las palabras de Porrinas, ¿no? Tendrá más sentido que el padre del Cid tenga una espada de tiempo anterior que ha heredado, es decir, una espada vieja para que nos entendamos, que no que tenga la formulación de la Tizona que nos ha llegado que es del siglo XV o inicio del XVI. Bueno, pues hablando de Carlos Magno yo te quería preguntar si Carlos Magno su herencia la divide entre sus hijos y sus hijos la dividen entre sus propios hijos y Fernando I es hijo del rey de Pamplona que había dividido a Aragón, Sobrarbe, Tía y León, lo divide entre sus hijos y Fernando I lo hace de los brazos hermanos para unificar y luego divide o te la dice el territorio. Yo te quería preguntar qué sentido tiene esta estrategia geopolítica, esta estrategia real en aquellos siglos porque claro entre Carlos Magno y el Cid transcurren unos 200 años. Aproximadamente, sí. Bueno, yo creo que es una pregunta genial la verdad esta que me haces Pablo yo creo que lo que tenemos que tener claro es la idea de patrimonialización de los territorios que se tienen en esta época es decir que el rey dispone de sus territorios como propiedades prácticamente privadas diríamos hoy en día y esto quiere decir que el regnum que quizás es desde luego el producto político medieval europeo en la Europa Occidental más importante aún no se ha definido con las características que después dará lugar a las monarquías dinástico patrimoniales es decir aún no está clara cuál es la norma de la dinastía porque no no se ha establecido todavía el que recuperando la lógica del derecho romano el primogénito lo herede todo que es el origen después de los mayorazgos recordemos es decir que esto es trascendental en la historia europeo occidental porque va a definir cómo se realizan las herencias no sólo en la corona que va a quedar en el caso castellano después de las partidas más o menos claro aunque el propio Alfonso X el Sabio va a ser heredado en una crisis sucesoria pero después las Cortes de Toro de 1505 esto pasa también a la nobleza con el mayorazo entonces punto primero no tenemos definido esa línea dinástica punto segundo patrimonialización es decir los monarcas consideran que el territorio es así no se trata por tanto estrictamente de una estrategia yo creo que tiene que ver con la manera de concebir lo que es el propio reino y eso tiene que ver con una concepción que es muy poco concreta y es lo que a nosotros a veces nos cuesta entender porque incluso los mapas con los que trabajamos estos mapas que a veces vemos la España de Cid o sea es decir la península en el siglo XI y vemos dibujadas unas fronteras que son exquisitamente concretas pero no son históricas porque el concepto de frontera fíjate solamente un dato que a mí es una cosa que me fascina cuando Fernando I el Magno muere que lo hace dos días después de Navidad el 27 de diciembre del año 65 el día de Navidad es cuando hace este acto que nos comentan las crónicas que sale en la serie que se desnuda se fustida esta especie de penitencia pública pero es que ¿sabes de dónde estaban viniendo? de viaje venían de Valencia es decir de una campaña contra Valencia es decir que es que el propio concepto de frontera que tienen en la península muchas veces es que repetimos tanto la palabra frontera que pensamos casi en la frontera del oeste es decir como si la Sierra de Madrid el sistema central fuera un Mississippi que no se puede cruzar hasta que se toma Toledo y muchas veces además es que como que racionalizamos la reconquista y la reconquista fue de todo menos racional es decir no se trata de un proceso dijéramos que siga una lógica pos-dieciochista como tenemos nosotros de entender la ocupación del espacio sino que es que es un proceso muchísimo más abierto y mucho más abstracto y eso es también lo que es importante tener claro para entender por qué se enfrentan entre sí los reinos cristianos porque es que las problemáticas que les llevan al enfrentamiento con los musulmanes las comparten entre los propios cristianos Rinas decía no sé si en el libro o en alguna de estas entrevistas o la propia entrevista confidencial decía que claro la guerra es la principal vía de ascenso social en aquella época hay una frase que dice el rey Fernando cuando antes de enfrentarse a los navarros que islam ni que guerra santa si no somos capaces de dejar de matarnos entre nosotros te quiero preguntar si aparte de esa tradición del mayoralgo que has explicado muy bien si el hecho de dividir los reinos tenía también un poco esa función el de forzar la guerra para que los caballeros para que los soldados tuviesen un aliciente de motivación para seguir medrando en su escala social yo creo que no exactamente desde luego yo no lo expresaría así en todo caso si se podría a lo mejor entender así en cuanto a la expansión a costa de los musulmanes que si que puede tener un sentido mayor vamos a decirlo así al que va más allá del propio enfrentamiento pero no lo creo así entre los entre los hijos yo creo que es un debate irresoluble es que sobre esto se lleva preguntando la historiografía muchísimo tiempo porque realmente es difícil de comprender por qué Fernando el Magno tomó la decisión que tomó porque además es una decisión que no parece muy lógica porque dijéramos que había también tenemos de nuevo dos problemas en esa sucesión el primer problema es la propia división como una persona que prácticamente ha empleado el conjunto de su reinado en la unificación de territorios de una forma u otra que también de qué manera lo hizo pero bueno es decir uno cómo puede ser que divida lo que tanto le ha costado unir pero también está el problema de la subversión del orden natural cuando al primogénito le da Castilla y Alfonso León no tenemos respuesta ni la tengo yo ni la yo creo que no la tiene nadie categórica desde luego porque primero no contamos con ese testamento segundo tenemos demasiadas dudas sobre ciertas cosas que ocurrieron a mí me parece un debate interesante que hay que muchas veces obviamos por cierto los historiadores del que se hace eco Víctor Mínguez por ejemplo en su Alfonso VI es que tampoco estamos en condiciones de afirmar categóricamente que Sancho se tituló o coronó rey de Castilla de los diplomas que mantenemos conservados hasta la actualidad en la mayoría de ellos aparece como prínceps Castela príncipe de Castilla principal diríamos en la derivación del latín ¿se puede emular esto a un título regio? sí pero esto es un debate importante porque recordemos que después cuando Alfonso VI y sobre todo su nieto Alfonso VII reclamen el llamado título imperial la polémica sobre el imperio de León existe esta polémica en base a esto a la no definición de qué es el regnum y cuál de estos territorios tiene realmente la categoría de reino y cuál no con lo cual como vemos es que realmente las aristas del conflicto son muchas lo son para historiadores porque esto ya está siendo una conversación entre historiadores imagínate o imaginaos todos vosotros lo que supone trasladar esto a una ficción que se va a ver en 180 países al mismo tiempo que este es otro problema estamos muy centrados en que esto es para el público español bueno para el público español pero es un estreno simultáneo en 180 países es decir que en el momento en el que sales de las fronteras de la Europa Occidental es que encima estás explicando cosas que nosotros dijéramos que es nuestra historia pero que para el resto del mundo esto es una cosa fascinante vamos con otra pregunta concreta el tema del rol que tienen las mujeres la reina Sáncha y Urraca una persona me pregunta directamente si había tanto feminismo en la época bueno yo te reformulo la pregunta de la siguiente manera es si el rol que se da a Sáncha y a Urraca se hace aposta teniendo en cuenta que entonces las mujeres tenían un poder un rol mucho más reducido que el de los hombres pero se hace así aposta para atraer al público femenino actual no la verdad es que no y además yo diciendo lo contrario no se trata de esto a mí además me parece una cosa como un poco también un poco tosca es decir es que esto es la cota feminista no no es una cota feminista es que yo diría además que es que es todo lo contrario a una cota feminista lo que se trata precisamente era de hacerle comprender a la gente algo que no debemos olvidar es que la posición que tienen las mujeres en nuestra sociedad actual no deja de ser el producto la consecuencia de las estructuras sociales burguesas del siglo XIX que nosotros primero se impusieron y generalizaron y que después hemos heredado pero es que oigan es que el mundo no empezó en 1789 que es algo que se nos suele olvidar ni la historia de las mujeres no empieza en 1968 es decir hay un montón de cosas que están ocurriendo previamente hay una cosa que nosotros podemos tener clara y es que tanto la reina sancha como urraca fueron mujeres que tuvieron un enorme poder político y muchísimo protagonismo es decir es que esto no se puede discutir yo a eso no lo llamo feminismo lo llamo historia el rol que han tenido las mujeres de las clases privilegiadas en el antiguo régimen que es además mi tema de estudio es enorme ¿quiere decir eso que estamos en una sociedad igualitaria? pues obviamente no pero es que no es una sociedad igualitaria donde el principal problema de la desigualdad sea el llamado y género es decir el sexo sino que toda la sociedad estaba basada en un principio de desigualdad que además es una desigualdad bíblica por otra parte con lo cual no es una sociedad igualitaria donde lógicamente el heteropatriarcado tiene un peso por utilizar conceptos actuales pero lo que no podemos es pensar que estas mujeres estaban sometidas poco menos que casi a situaciones de encarcelamiento que es lo que hay gente que piensa pues absolutamente que no dentro de las posibilidades documentales que tenemos de la época ¿qué sabemos? pues hombre sabemos cosas que para mí son muy importantes como historiador ¿qué sabemos de Sancha? pues que no solamente es que el rey Fernando fuera rey de León por la figura que luego denominaremos o denominaríamos Iure Oxoris por el derecho de su mujer es decir no solamente es que transmita los derechos es que también firma diplomas con su marido con lo cual tiene ese papel y de Urraca que será toda la vida la gran compañera de Alfonso VI pues decir que por ejemplo cuando se producen los acontecimientos del Cerco de Zamora es ella es ella la que convoca y preside la curia regia extraordinaria que nombrará a Alfonso rey de todo y le hará volver de Tómedo por lo tanto hombre pues decir que eso es una cota feminista y te voy a preguntar por las insinuaciones incestuosas entre Urraca y Alfonso entre los dos hermanos ¿cómo surge esta idea? bueno esto está en las crónicas es algo que claro les llamó mucho la atención porque es muy jugoso esto para una serie pero es verdad que esas insinuaciones estaban ¿son verdad o no? no lo sabemos yo no lo sé no me atrevo a decirlo a mí me cuesta creerlo es decir me cuesta creerlo yo entiendo que es algo que se de lo que se les acusaba al final las acusaciones de índole sexual recorren toda la historia ¿no? yo recuerdo también en época medieval bueno pues constantemente el que siempre se insinúe la relación homosexual entre el rey y su valido que esto es otro de los grandes tópicos ya se dijo que Juan II estaba liado con don Álvaro de Luna luego se hará lo mismo con Enrique IV y don Beltrán de la Cueva el primer duque de Alburquerque etcétera yo creo que tiene más que ver con esto sobre todo porque sí que es verdad que es un poco sorprendente la soltería de las hermanas que siempre se ha dicho que era una cláusula del testamento pero no lo conocemos con lo cual esto no está tampoco muy claro sobre todo en el caso de Urraca porque no hacen realmente vida monástica que sería a lo mejor lo que se podría presuponer el hecho de que se hubieran metido a monjas por así decirlo pero realmente no toman los hábitos Urraca va a seguir o sea va a vivir en la corte toda la vida al lado de Alfonso el caso es que Alfonso también es un personaje después complejísimo porque de Alfonso después luego va a correr siempre la sombra de la tiranía encima de él y de una persona que a veces era un poco más inestable también va a tener un problema sucesorio enorme varias mujeres entonces aparece siempre esta cosa como de la hermana detrás y bueno pues es lo que te decía en esta nebulosa tan interesante que nos ofrece la historia pues claro para la creación de ficción es fantástico porque te permite hacer de todo prácticamente una persona pregunta concretamente ¿por qué no se menciona la batalla de Covadonga ni a Don Pelayo? yo iría un poquito más allá y te preguntaría si entonces en el siglo X si se sabe si se tiene constancia de la referencia del poder simbólico que tenía la batalla de Covadonga y la figura de Don Pelayo la verdad es que yo no lo sé no lo sé desde el punto de vista categórico esto nos llevaría en realidad entiendo que quizás la pregunta vaya más sobre el tema del neogoticismo esta idea de la identidad cómo se conciben ellos a sí mismos etcétera y si son o no herederos de esas turias hombre la construcción del mito de Pelayo y Covadonga es muy posterior eso es evidente ahora eso no quiere decir que ellos no fueran conscientes de que eso ocurrió porque lógicamente ocurrió es decir yo creo que aquí tenemos también que distinguir los hechos de las y del proceso ahora de identidades esto que llaman ahora la historiografía anglosajona las formas de pertenecer los ways of belonging claro que es que es dijéramos que son los hechos que nosotros tenemos los hechos que nosotros tenemos es que el proceso que denominamos historiográficamente reconquista tuvo lugar es decir que los reinos cristianos se están expandiendo y que lo van a hacer durante un periodo de tiempo muy amplio cómo interpretar esa expansión cómo la interpretan ellos mismos en el concepto o no de guerra santa claro es muy maleable es que estamos hablando de un periodo de tiempo muy amplio cuando decimos esto claro Covadonga es en el 722 estamos hablando del 1065 ha pasado un tiempo considerablemente importante sería casi como preguntarnos nosotros ahora sobre cuál es la influencia que tiene la batalla de Almanza en la guerra de sucesión puede que para los valencianos sea una lo tengo más presente que los cristianos claro ahí estamos es que lo digo para que entendamos que esto sigue siendo así yo siempre digo que del uso público de la historia que yo he visto que has hecho algunas cosas muy interesantes también Pablo lo más fácil es irse al calendario de las fiestas autonómicas para entender hasta qué punto puede llegar a ser importante y simbólico el uso del pasado sobre el tema de reconquista siempre me hago la pregunta de si los reyes cristianos se levantaban por la mañana pensando en en expandir sus territorios desde Alfonso I hasta los reyes católicos preguntarte si la motivación de unificar la Hispania que había sido Hispania visigoda bueno sí estos son los bizantinos los suegos y tal pero si esa motivación de volver a unificar toda la península bajo el cristianismo eso lo encontramos en todos los reyes de estos 800 años de historia claro es que es complicado es complicado cómo podemos dar respuesta a esto que quizás sea una de las de las grandes preguntas sobre la medievalidad en España junto con el también sempiterno debate sobre la feudalidad yo nuevamente te diría que tendríamos que distinguir entre dos cosas y que no tenemos que tender a maximizar ninguna de las dos a mí me parece que es tan erróneo decir que los reyes cristianos del medievo en la península simplemente se guiaban por un impetu pseudo materialista es decir la expansión por la expansión la guerra por la guerra etcétera me parece tan erróneo decir esto como presuponer una especie de idealismo cristiano protonacionalista incluso y creo que las cosas hay que centrarlas y ponerlas en su medida lo que no se puede negar en mi opinión lo que no se puede negar es que existe una idea clara de una unidad político-territorial que se denomina Hispania cuya palabra irá derivando con el tiempo a España y que en la mayor parte de los momentos se pronuncia incluso como bien sabes hasta la edad moderna en plural como las España y que eso existe yo creo que no se puede negar ahora bien como tú bien me dices que cada mañana se levantaran sobre el impetu de es que tengo que hacer esto como si fuera una obligación pues hombre me parece también que es maximizar mucho una idea pero de ahí a negarlo por ejemplo y a decir es que solamente se mueven por intereses espurios etcétera no lo que pasa es que claro la complejidad dijéramos en la que se están moviendo yo creo que hemos perdido mucho esa perspectiva esto es una idea que ya lanzó hace tiempo Luis Suárez ahora muy polémico pero bueno gran medievalista que decía esto bueno hombre es que claro estamos hablando de un periodo de tiempo muy amplio donde pasan muchas cosas ahora bien insisto a mí lo que me parece irrefutable es que esa expansión a costa de los musulmanes existe es un debate difícil de resolver para nosotros los historiadores porque nos lleva a ese debate sobre bueno qué es más importante la vía de las ideas o la vía de los hechos ya que te tengo que insistir en este tema el concepto de reconquista que tanta polémica tiene actualmente bueno restauración conquista ¿se tenía en la época del Cid en la época del siglo XI el de reconquistar el territorio perdido por los musulmanes? desde luego con la fórmula actual no es decir con el concepto reconquista no es un concepto que es historiográfico pero también es un concepto historiográfico monarquía hispánica por ejemplo es decir que una cosa son los conceptos que los historiadores acuñamos para definir realidades o procesos históricos que sería este caso es decir nosotros hemos tenido la necesidad de buscar una palabra que nos ayude a explicar este proceso del que tú y yo estamos hablando es decir el proceso por el cual tras una invasión los reductos o núcleos cristianos del norte comienzan una larga expansión hacia el sur ahora y vuelvo a lo mismo lo que sí que existe es la idea de que ha habido una pérdida de una hispania y que esa hispania está siendo restaurada y que ese proceso de restauración va a terminar un día como hoy 2 de enero de 1492 cuando los reyes católicos tomen granada y entren posteriormente el día 6 el día de los reyes esa idea de restauración de España de la hispania existe es una idea política es que esto es lo que tenemos que distinguir es que es una idea política porque es que hay política es que la política no la inventaron los ilustrados franceses es que la política también existe en el siglo X entonces claro que hay conceptualizaciones políticas oye desgraciadamente las opiniones políticas del CID no nos han llegado nos han llegado algunas de su relación tortuosa con Alfonso VI pero existen ideas políticas y existe debate político eso con Alfonso VI se ve muy bien pero cuando Alfonso VI entra en Toledo el 25 de mayo de 1085 toda la cristiandad por orden del Papa hará tocar a gloria las campanas ¿por qué? porque han llegado los cristianos a la capital de los godos eso es un hecho la ideología que va detrás a debate ¿por qué? pues porque a diferencia de lo que va a empezar a pasar a partir del siglo XV no tenemos tratadística política que nos haya llegado cuando ya empezamos a tener esa tratadística política como la tenemos a partir del XV y ya claramente en los años 16 y 17 ¿qué es lo que nos ocurre? pues que entonces ya tenemos los historiadores más claros y podemos hablar de que existe ideología y de que existen programas políticos como los tenía el conde Duque de Olivares estoy pensando que es un buen ejemplo de cómo podemos tener de un lado lo que es el programa político de la reforma de Olivares y lo que piensan los contrarios igual que pasa con el duque de Lerga otra pregunta concreta es la misa que sale esta oficina del rito mozárabe ¿cuál de todas? salen varias misas bueno la persona no ha especificado pero bueno recuerdo que esta pregunta suscitó en sí ciertas preguntas sobre el rito mozárabe como tal entonces si te parece te pregunto directamente por el rito mozárabe en esa época van a salir los dos salen los dos es verdad que claro quizás las misas salen en periodos tan breves que es difícil apreciarlo porque oye tampoco es que sean unas diferencias enormes como por otra parte es lógico y normal porque una cosa es un rito es que también sobre el rito mozárabe hay muchísimo mito un rito dentro de la de la iglesia católica hasta nuestros días es un culto propio una manera propia de oficiar la misa pero siguiendo el misal román porque es que si no estaríamos incurriendo en una herejía es que esto hay que tenerlo claro el rito mozárabe está permitido hoy día si uno va a Toledo desde que lo restauró el cardenal Cisneros en Toledo se siguen dando misas por el rito mozárabe actualmente es un rito canónico es decir está permitido por Roma porque se sigue el misal romano esto es una cosa importante que hay que decir ¿qué pasa en la época? en la época están conviviendo los dos ritos lo que denominamos el rito romano y el rito mozárabe ¿cuál es la cuestión? es que esto se va a convertir en el reino de Alfonso VI en un elemento político aquí hay un punto político pero ya Fernando y Sancha introdujeron el rito romano recordemos que el rito romano se introduce básicamente pensando en la unidad de la cristiandad en unificar aún más a la cristiandad pero quiero decir eso que es que existe una especie de mitología sobre el rito mozárabe y el rito mozárabe más allá de la expresión cultural que quizás sea la más interesante que tiene que ver con el canto que sí que sale en la serie que es una manera concreta de entonar la polifonía medieval que sí que es propia del rito mozárabe y una serie de elementos que son casi pues que decirte de teología sobre cosas concretas a la hora de cómo se realiza la misa pero bueno al fin y al cabo es que si no estaríamos hablando de elegías es decir que esto no es la diferencia entre un servicio luterano y una misa católica sobre el obispo Bernardo que lo interpreta Juan Echanove que bueno para mí es es lo mejor de la serie el personaje que hace ese personaje de dónde sale señores en nombre de Dios compórtense como reyes ya que no saben comportarse como hermanos pues sale de la unión de muchas ideas y de personajes que se tenían que condensar en una persona que tuviera la suficiente fuerza como para representar en general a todo el clero nuevamente esto es una estrategia pasa exactamente igual con el conde Flaín que es él en sí mismo condensa a toda la nobleza leonesa ¿por qué? pues porque la complejidad del clientelismo medieval por ejemplo o no hablemos ya de la iglesia pues no se pueden desarrollar yo creo lógicamente en una serie de estas características entonces nace de la voluntad de alguna manera de condensar en un personaje lo que son muchos príncipes de la iglesia y muchas de las ideas que se tienen entonces de la iglesia y yo creo que funciona una persona se interesa por saber si se van si puedes adelantar ciertas temas históricas que son conocidas como el juramento de Santa Gadea el destierro en Zaragoza la venganza de los infantes de Carrión la toma de Valencia una persona concretamente me pregunta si van a salir los condes de Barcelona bueno yo no puedo adelantar las tramas de la serie pero sí que voy a decir una cosa el principio con el que trabajamos es que aquellos lugares comunes que lo son para los españoles y para la gente que ha trabajado o conoce la época nuestra tendencia es a que salgan porque realmente no se pueden eliminar es una cosa que decía también Porrinas en la entrevista del Confidencial decía que para él la temporada es como un arco de presentación de lo que van a ser las futuras temporadas porque claro hay capítulos en los que el Ciza aparece bueno aparece pero la trama en Palacio de la Corte ocupa gran parte de esos capítulos y Porrinas entiende que es para presentar a los personajes de cara al futuro al futuro que pueda venir Hay una cosa que pasa también que es importante tenerla clara es un poco también que yo creo además tiene mucho que ver con tu canal y con las reflexiones que haces y es claro qué lugar ocupan las distintas etapas de la historia de España en el conocimiento general y lo que es evidente es que es un increchendo cuanto más cerca nos encontremos de la época actual con lo cual dijéramos la gente tiene bastantes resortes de conocimiento de los reyes católicos en adelante y de 1808 en adelante con lo cual claro es que aquí hay una diferencia fundamental esto no es hacer una serie sobre Alfonso XII si entonces una serie sobre Alfonso XII te puedes permitir una serie de cosas digo cuando estás haciendo ficción histórica que aquí no te puedes permitir porque estás hablando de un mundo que a la gente le es muy ajeno incluso cuando estás hablando de Cid porque la gente sí sabe quién es el Cid lógicamente pues porque ocupa un lugar como héroe en la mitología nacional española pero sobre su contexto muy poquito muy poquito porque la complejidad de la península del siglo XI es mucha y eso también es una cosa sobre la que a mí me parece que es importante que tenemos que reflexionar que es que es una diferencia es una diferencia sustancial porque estás hablando de un mundo muy complejo donde incluso mira yo hablando con mis amigos de la carrera hace unos días pues reflexionábamos eso es que a varios de ellos pues nos costaba reproducir la sucesión de Sancho de Navarra y estabas hablando ya de historiadores con sus carreras porque oye es que es una cosa que vaya y si estás muy metido en ello pues sí que puedes tener el esquema en la cabeza pero si no hablarle a alguien de lo que supone la elevación por ejemplo de los condados de Sobarby y Rivagorza la unificación en un reino de Aragón que se le da un bastardo y es que esto no se sabe en las fruterías como es normal y corriente por otra parte pero bueno sí a la hora de construir las expresiones de entonces por ejemplo expresiones como foder hijo de tiuta o mamagurras una persona pregunta si mamagurras hace referencia a la zoofilia con la que se acusaba a los navarros entonces la verdad que no tengo constancia de semejantes prácticas entre los navarros que dudo bastante que se produjeran el tema del lenguaje en la serie también tiene una explicación compleja llevó un arduo debate detrás que tiene que ver con que en primer lugar claro la serie no podía y me parece lógico aunque pueda haber gente que diga esto tiene que haber sido así hombre pues ponerles hablando como se hablaba en aquella época que tampoco lo tenemos muy claro por cierto sería imposible porque no los entenderíamos solo primero entonces punto primero se decide que van a hablar en un español digamos actual entonces acá aquí realmente el debate era con el tú esa es la pregunta que está verdaderamente bien tirada la del tuteo porque la otra opción era el boseo usar el vos claro aquí se incurría en una en un debate sin fin porque el boseo es del 15-16 entonces ¿qué hacemos? sabiendo que no van a hablar como hablaban tiene mucho sentido hacerles hablar con el bose aquí entramos en un tema que es curioso y que tiene que ver con las convenciones lingüísticas que tenemos en la televisión en España es cierto que cuando se quiere hacer que un personaje hable viejo se le hace que use el bose pero claro el bose tiene una historicidad también es verdad que en el mundo anglosajón que es una cosa curiosa gente que vea las series en versión original yo las veo todas en versión original en eso soy un poco fricazo y pasa una cosa graciosa en el mundo anglosajón lo tienen muy fácil porque cuando quieren que un personaje hable histórico le ponen a hablar con acento inglés muy cerrado esa es la manera que lo resuelven sobre todo en Estados Unidos en Estados Unidos si vas a hacer una serie histórica que hable lo más parecido a Gautonavi posible y con eso resolvemos el problema aunque sea una serie sobre lo que sea digamos una serie sobre el siglo XI pero que hablen como si estuvieran sacados de un salón de baile victoriano es verdad que en España realmente se puede pensar que esto se ha hecho muchas veces con el uso del bose pero claro es que tampoco tenía mucho sentido ponerles hablando de bose porque tampoco es de su época entonces bueno se llegó a esa solución intermedia que es verdad que en algunos momentos a lo mejor a los historiadores nos puede chirriar al oído pero este fue el proceso y esta fue la decisión que se tomó bueno leyendo el libro de David Porrinas hay un apartado dedicado a los normandos que en aquella época estaban digamos bueno no en aguje pero sí se habían tenido un peso importante en la Europa cristiana y como se hace referencia en la escena de la justa a coger la lanza de la manera normanda bueno mira como se coloca la lanza a la manera normanda infalible quiero preguntarte por y también aparece el ataque de normando con Asturias el peligro no ha desaparecido mi señor los vikingos se han quedado en la costa arrasando las aldeas yo te quiero preguntar por la situación de los normandos en la época del Cid pues la verdad es que es un proceso también muy interesante del que a veces desde la óptica de la historia medieval de España se habla poco efectivamente es un proceso histórico muy interesante el que una verdaderamente casi una élite guerrera diría yo al norte de Francia en la Normandía comienza un proceso de expansión que les va a llevar a ocupar Sicilia fundamentalmente que quizás sea de todas las operaciones normandas bueno y por supuesto a conquistar Inglaterra es verdad que muchas veces no sé por qué en España somos como muy ajenos a esto es una cosa pues a la gente le sorprende muchísimo de repente pero bueno es así es que los duques de Normandía que acaban convirtiéndose realmente pues eso en una especie de élite guerrera muy temida en la Europa del momento es curioso porque en la cultura popular inglesa sí que hay muchas referencias a esto me hace gracia porque estoy recordando que hay muchas series en las que tienen dificultades para hacer la traducción al español de esto porque hay muchas expresiones coloquiales en el inglés que tienen que ver con eso sobre todo de contar el tiempo desde Hastings desde 1066 es que desde los normandos no se había visto algo así desde no sé qué tal o cuando vas a Gales o a Escocia muchas veces te dicen ves es que esto es un castillo de verdad no como esas cosas normandas que tenéis en Inglaterra tal o el que la nobleza inglesa se considere descendiente de los normandos hay toda una mitología sobre en el caso inglés 1066 para el común inglés como el principio y el fin o sea que lo que hay antes es un mundo anglosajón y lo que hay después es una Inglaterra europea bueno Sergio muchísimas gracias por tu tiempo lo dejamos por aquí yo te emplazo a futuras colaboraciones en este canal a ver que es un gustazo una cosa que me gusta hacer en este canal traer gente tanto por el tema del CID como de otros que entiendo que bueno a ver que da gusto hablando de la serie pero bueno si ahora somos de tu tema y sale por tu valor de la edad moderna también sería interesante el tenerte así que nada muchas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a ti Pablo es un placer y yo te doy públicamente la enhorabuena porque me parece que es un trabajazo el que haces es muy importante este tipo de cuentas de difusión y es lo que tenemos que hacer o sea animarnos a a seguir trabajando todos así porque además es una forma divertida realmente de trabajar y este es el valor que tiene nuestra disciplina nosotros no nos podemos quedar encerrados en nosotros mismos tenemos que divulgar tenemos que trabajar con otra con otras disciplinas con otros ámbitos laborales porque al final es lo que es lo que importa que generemos conocimiento y que lo difundamos pues muchas gracias Sergio y que lo difundamos con otras disciplinas y que lo difundamos con otras disciplinas